Si hay un tema del cual nunca nos vamos a cansar de platicar aquí en Sale el Sol es sobre diabetes. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poco el giro. Hemos platicado muchas veces de la diabetes tipo 2, que tiene una instancia genética, que si tienes obesidad estás en mayor riesgo. Pero el día de hoy vamos a platicar de la diabetes tipo 1, para que ustedes conozcan cuáles son las diferencias entre una y otra. Y está conmigo Gisela Ayala, bueno y con nosotros, bienvenida. Directora de la CIA, Federación Mexicana de Diabetes. Yo creo que es bien importante que hablemos un poquito de la diabetes tipo 1. Déjame nada más explicarles rápidamente la diferencia entre la 1 y la 2. La diabetes es cuando tenemos un exceso de glucosa circulando en nosotros. En la tipo 1, el páncreas no produce la insulina, que la insulina es la que mete la glucosa a las células. Entonces no hay insulina y se queda la glucosa allá afuera. Ese es el principio de la diabetes juvenil, que también le decimos infantil. ¿Qué hacen ustedes en la Federación? ¿Por qué es importante lo que hacen ustedes? Muchas gracias a todos por la invitación a hablar de diabetes tipo 1. Se habla mucho de diabetes en general, porque es un enorme problema de salud en México. Y la diabetes tipo 2 es la más prevalente. Sin embargo, hay un segmento de la población menos del 5% que tiene diabetes tipo 1. No sabemos por qué un día nuestras células productoras de insulina fueron atacadas por el mismo cuerpo y dejamos de producir insulina, pero tenemos insulina que se puede poner, que se puede inyectar y eso nos permite seguir con vida. Es una condición que se da mucho en niños y adolescentes, una de las más comunes en niños y adolescentes. Perdón, ¿por qué niños y adolescentes? Pues entiendo, doctor, que en el brote puberal puede ser uno de los momentos en los que más se puede... Que más se presente, pero también es la que se le conocía o se le denomina diabetes juvenil. Por la prevalencia, la diabetes tipo 2, que es la causada por malos hábitos, se da generalmente en edad adulta. Tristemente la vemos ahora cada vez más temprano por obesidad. Pero es bien importante saber que existe esta diabetes, porque esa no es que nosotros podamos hacer algo para prevenirla. Pero si no hace con eso o de pronto le puede pasar a cualquiera, está en nuestros genes, ¿cómo funciona? Está en los genes, hay un... Aparentemente no han encontrado qué es lo que detona que tu propio sistema autoinmune se vuelva contra ti. Sí han encontrado que hay determinados marcadores genéticos que se encuentran en el cuerpo de nosotros, los que en algún momento desarrollamos diabetes tipo 1, pero han encontrado en los hermanos que también tienen esos mismos marcadores genéticos y no la desarrollan. Entonces aún todavía no está claro, porque lo que sí está muy claro es todo lo que podemos hacer después del diagnóstico. Justo eso te quería decir, ¿cómo le cambia la vida a un niño que no tiene la conciencia realmente de su cuerpo, de su salud, de sus hábitos, todavía los está formando? ¿Cómo le puede cambiar esto a un niño? Bueno, pues en la experiencia de la Federación Mexicana de Diabetes, que tenemos asociaciones en diferentes ciudades del país y tenemos programas específicos para enseñar a los niños a reconocer signos, síntomas en tu cuerpo. Yo lo comparo, yo vivo con diabetes tipo 1 de hace 28 años y yo lo comparo, algún médico alguna vez me dijo, tú tenías un coche automático y no tenías que meter velocidades, solo acelerabas, frenabas. Ahora tienes un coche que no es automático, tienes que meter primera, segunda, tercera y eso haces con los alimentos, con la insulina que te pones, con el ejercicio que haces y entonces tú recuperas tu balance. Los niños aprenden eso, pero todas las asociaciones también tienen una cosa que se llama escuela para padres, donde a los papás les enseñan. En nuestra experiencia, lo que hemos visto es que los niños, les explicas cómo funciona el cuerpo, como bien lo hizo ahorita el doctor, y luego les decimos, estos alimentos te suben el azúcar o la glucosa en sangre, estos no, cantidades, ejercicio, hay que medirse muchas veces o las más que se puedan los niveles de azúcar en tu sangre. Haces una relación y los chavitos te dicen, ah, ok, súper, tengo que hacer esto, ta, ta, ta. A los papás les cuesta un poco más de trabajo esta sentencia que pudiera ser que tu hijo ha perdido la salud. Pero es impresionante cómo los niños, la verdad, dominan el tema, le agarran perfecto, hay mucho más. Ya quisiéramos que muchos adultos con diabetes tipo 2 se comportaran como los pacientes con diabetes tipo 1. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, yo como mamá, por ejemplo, ¿cómo sé que mi hijo está padeciendo diabetes tipo 1? ¿Cuáles serían los síntomas principales? Los síntomas principales, y es buenísimo que los preguntes porque se llegan a confundir en salas de urgencias con otros temas, son un niño que presenta mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de ir al baño, una pérdida drástica de peso, de pronto infecciones que no cierran, y muchas veces los llevan a las salas de urgencias por un dolor importante en el abdomen que se llega a confundir con apendicitis. Sin embargo, el dolor en el abdomen es una señal del cuerpo de que está entrando en una crisis, huelen, hay un olor como a manzana. ¿En serio? Es porque crean una cosa que, lo que está de moda, lo que ahora, ellos hacen una cetoacidosis diabética, que es peligrosa. Sin decidir, no es peligrosa. Es una, no, claro, es una cosa que puede ser súper peligrosa. Es una alteración, digamos, metabólica que pone en peligro tu vida porque te acidificas todo tu organismo. Entonces, pero es bien importante los síntomas que son, pueden ser muy vagos. Come muchísimo, pero está perdiendo peso. Y dicen, sí, está creciendo, pero está haciendo pipí a cada rato, mucho pipí. No toma más agua. Y tiene mucha sed, tiene mucha sed, ¿ok? Oigan, pero ahorita estábamos hablando, dijiste, no se sabe por qué de pronto tu cuerpo reacciona en contra de ti. Yo, y a lo mejor es una creencia errónea, me gustaría que nos dijeran, creí que tenía que ver mucho con la alimentación con la que crecíamos, porque se dice mucho que deja de darle dulces a tus niños porque... Esa es la tipo 2. Es la 2. Ah, entonces, pero sí existe también. Sí, esa es la tipo 2. Pero tú también hay que tener cuidado, ¿está? Claro, claro, es la tipo 2 que se presenta más en adultos, y acabamos de decir que ahora se presenta en más jóvenes y se asocia sobre todo obesidad. Ok, pero no siempre entonces es algo que de pronto le pasó en tu cuerpo, también es algo que podemos prevenir. Claro, claro, sobre todo la tipo 2, la tipo 1 no la puedes prevenir. Ok. La tipo 1, pero es bien importante, ¿ustedes en la federación tienen un registro? Fíjate, qué bueno que lo preguntas, doctor. Nosotros tenemos registrados a los niños, tenemos un programa increíble internacional que se llama Life for a Child, donde se apoya en países de África, un par de países en América Latina, se apoya a niños y adolescentes y adultos jóvenes hasta los 23 años que viven en situaciones de altísima vulnerabilidad, se les apoya. Es un programa que se creó en Australia y que llegó a México, ahí tenemos un registro de los niños, tenemos nosotros 600 niños, pero nos preguntan, ¿y cuántos niños con diabetes tipo 1 hay en México? No sabemos. Como no sabemos, nosotros desde varias asociaciones empezamos un registro, abrimos una página en internet y le pedimos a la gente que se registre, tenemos ahorita 2.000 personas registradas de diferentes edades y ahí lo que hemos visto es que 80% de la gente se atiende en IMSS, ahora en SAVI, Secretarías de Salud de los Estados y que la mayoría, casi 60% de estas personas nos medimos la glucosa más de 5 veces al día. Eso quiere decir que nosotros lo pagamos porque el sistema de salud no te da eso. Entonces, te da la insulina, no te da el tratamiento completo, pero las familias estamos haciendo esfuerzos enormes. Nuestra intención es pedir este registro para que le podamos decir al gobierno, mira, tenemos una población, ¿qué será? 160.000, 200.000 personas con diabetes tipo 1 en estos estados, con estas necesidades. Hagamos una inversión importante porque un niño que hoy vive con diabetes tipo 1, que no tiene lo necesario, puede desarrollar complicaciones. Nos tenemos que ir, pero ¿dónde se pueden inscribir? En la página de la Federación Mexicana de Diabetes pueden encontrar toda la información sobre el registro y toda la información sobre diabetes tipo 1, no es una sentencia de muerte y puede ser una gran oportunidad para mejorar el estilo de vida de toda la familia. ¡Wow! Mil gracias. ¡Qué bonita mesa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!